Gracias, ahora pide a darse las dorayakis a Doraemon. Hemos buscado Doraemon por todas partes, pero no sabemos dónde está. Creo que ya nos rendimos. Esperen, creo que me acordé de que acaba de ordenar unas Big Macs en el McDonald's. Pues vayamos a investigar. Listo. Ya terminé de hacer pipí en el baño. Me pregunto si Alejandra ya debió de haber esperado mucho para que yo esté con él juntos comiéndonos unas Big Macs aquí en el McDonald's. Aparte de Big Macs, la verdad me apetece comerme unas dorayakis, ya que la verdad sigo esperando a que Nobita ya me haya comprado las dorayakis que me prometió. La verdad, ya hemos buscado a Doraemon por todas partes, y no aparece por alguna parte. ¿Será que acaso alguien lo secuestró, o puede que también le haya hecho algo malo? Tengo la menor idea amigo, pero, creo que ya no sabremos dónde estará. Hola Alejandra, perdón por la demora. La Doraemon. Espera, Doraemon, ¿de verdad eres tú? Pues obvio que sí, pues que más da. Hola Alejandra, hola canal de respaldo de TQLQ2010, ya traje las dorayakis que pidió Doraemon. Gracias Laveeta. En fin, aprovechando de que todos estamos aquí, ¿qué les parece si todos nos comemos unas Big Macs justamente aquí en el McDonald's? Buena idea. No puedo creer que ese gato cósmico, estuviese en el baño todo este tiempo. También no puedo creer que ese pobre usuario haya liberado a su mejor amigo de mi trampa que yo justamente hice. La próxima vez voy a hacer que ese pobre usuario caiga en mi mejor puntería. La próxima vez voy a hacer que ese pobre usuario caiga en mi mejor puntería. Frente a la escuela con mi computadora, mi truqui en mi boca está. En el recreo, en la montaña rusa, mi truqui no me dejará. Noki, 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 me encanta mi Noki, eres mía hasta el final. Noki, 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 más dulce que una cookie, si eres mi amigo la tendrás. Noki, 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 me encanta mi Noki, eres mía hasta el final. Noki, 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 más dulce que una cookie, si eres mi amigo la tendrás. Noki, 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 me encanta mi Noki, eres mía hasta el final. Noki, 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 Hasta el final Noki 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 Más dulce que una cookie Si eres mi amigo la tendrás Noki 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 Me encanta mi Noki Eres mía hasta el final Noki 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 Más dulce que una cookie Si eres mi amigo la tendrás Noki 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 Me encanta mi Noki Eres mía hasta el final Noki 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 Más dulce que una cookie Si eres mi amigo la tendrás No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!